Un total de cuatro manantiales están en riesgo de desaparecer, tras estar siendo contaminados durante 20 años por la descarga de aguas residuales provenientes tanto de una granja de cerdos y las empresas dedicadas a la fabricación de calcetines. Los nacimientos de agua ubicados en la población de San Lucas del Grande, comunidad perteneciente a San Salvador del Verde, sufren los embates de la contaminación desmedida, la cual a lo largo del tiempo ha cambiado incluso la coloración del agua y ha provocado el desprendimiento de olores fétidos, hecho que sin duda podría provocar la desaparición de este lugar de donde brota agua cristalina. Al respecto de esta situación, Néstor Suárez, lo responsable del área de salud en el municipio antes referido, comentó que desde hace dos décadas el lugar conocido como el Ojito desembocan las aguas contaminadas que poco a poco han ido, además cubriendo una flente del río cercano a los manantiales, explicó que la granja de cerdos ubicada en el municipio de Tlalancaleca y las fábricas de calcetines San Rafael y Pataluca en el municipio de Tlahuapan, de forma indiscriminada le verán sus aguas. Sin embargo, a la fecha han solicitado la intervención de la Comisión Nacional del Agua de tendencia que no ha logrado solucionar este problema. Suárez Flores detalló que el caso de la granja de cerdos, propiedad de una persona de apellido Centeno, la cual cuenta con una conexión al renaje municipal de Tlalancaleca y una planta de tratamiento, realiza las descargas de aguas negras de vez en cuando, porque cuando baña a los animales, la descarga directamente a un ranchelo de la barranca Chalquichico que finalmente desemboca en la zona de los manantiales, hecho que ha sido manifestado por los campesinos de la zona. Derivado de esta situación, señaló que en próximos días solicitará el apoyo del Ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca, así como de las autoridades en el estado, a fin de poder solucionar el tema de la contaminación que sufren estos nacimientos de agua. Para puntual informó Carolina Galindo.